buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una cabaña tenemos la cabaña en el bosque film dirigido por dr goddard y protagonizada por kristen connery chris hemsworth frank kranz y richard jenkins entre algunos otros con una duración de 105 minutos del género terror de ciencia ficción y fantástico fue estrenada en el 2012 todos listos pues en marcha ni siquiera sale en el gps no es digna de tener un posicionamiento global eso se trata de desconectar de todo todo se inicia con la típica historia de un grupo de amigos que se van de fin de semana a una cabaña en el medio de la nada a emborracharse y hacer todo tipo de travesuras camino a la cabaña se detienen en la típica estación de gasolina con el típico empleado que se burla del destino de los viajeros la historia dentro de la historia tiene cinco arquetipos universitarios que se desconectan de la red durante un fin de semana en una cabaña remota junto a un lago de montaña ahí está la cachonta jules el atleta alfa kart el fumeta marty o shaggy de scooby-doo por el caso el euridito sensible holden y la virgen o la cosa más cercana disponible dana todos ellos llegan a la cabaña en la que se hospedan está creada por un grupo de personas que manejan un laboratorio tecnológico localizado nada más y nada menos debajo de la misma cabaña estas personas también controlan los alrededores y tienen la capacidad de hacer aparecer o desaparecer cosas y seres bastante peligrosos en conclusión el destino de los personajes ya está escrito y es la muerte la forma en que estos morirán está definida por las decisiones que ellos mismos tomen eso es sólo el inicio de un gran misterio que sucede en muchas partes alrededor del mundo los titiriteros que trabajan en los monitores y administran el grupo de apuestas sobre cómo estos corderos sacrificados se enfrentarán a su matanza son los técnicos corporativos de nivel medio despiadados como hadley y sitterson hola me da que este trasto no acepta tarjetas de crédito el cartel pone cerrado si estamos buscando cómo se llama tillerman road suficiente para llegar lo de volver es otra cosa nuestra heroína dana establece una relación con su mejor amiga jules quien a su vez establece una relación con su novio card agregar un interés amoroso y un idiota tonto y tendrás una variedad deliberada de estereotipos de películas de terror pero los actores se comprometen muy bien incluso cuando la escritura inteligente de goddard y widon los empuja por todo el mundo agregando una peculiaridad parece que se están organizando escenarios similares en todo el mundo como parte de un rito anual los vídeos rápidos de un salón de clases de colegía las japonesas de nueve años empujadas al infierno son un puntazo ya de vuelta a la cabaña los jóvenes hacen lo que hacen los jóvenes en las películas de terror le dan al barril de cerveza fuman hierba juegan a verdad o reto y se besan cuando la trampilla del sótano se abre debe haber sido el viento por supuesto investigan y encuentran una cornucopia de chucherías espeluznantes mientras sitterson heitley y sus compañeros de trabajo observan atentamente para ver qué cebo tomarán dana descubre el diario de una niña de 1903 que detalla el sangriento fanatismo religioso de su carnicero una inscripción en latín que por supuesto leen sí y sirven como un desencadenante del caos es alucinante no venga ya y claro a partir de esa premisa la cabaña en el bosque establece un juego de ajedrez de alta energía y electricidad con su audiencia configurando cada tropo de su espeluznante género house desgarrándolo y luego profundizando aún más en el misterio central que sólo se vuelve más satisfactorio a medida que avanza una vez que los adoradores del dolor de las zonas remotas zombificadas se levantan y comienzan a balancear cuchillos y garras de acero la carnicería es estrictamente rutinaria los toques más graciosos porvienen del laboratorio donde los controles de temperatura las brumas de feromonas y los modificadores de comportamiento se desatan con un júbilo inexpresivo los corderos han atravesado la puerta y han llegado al matadero que empiece la fiesta de verdad crees que no está pasando nada raro pero cuando se interrumpe el orden predeterminado de muertes y los sobrevivientes de la cabaña giran las tornas sobre sus torturadores liberando a todo un ejército de monstruos y criaturas mortales el claus climático se convierte en una excusa para el exceso orgiástico frío por un minuto o dos esto rápidamente se vuelve insensible es una película divertida y aterradora con excelentes efectos visuales e incluso mejores diálogos y frases ingeniosas y su ritmo y giros incluso los predecibles no te dejarán aburrirte ni por un minuto y la revelación final es al mismo tiempo una de las cosas más ridículas y una de las cosas más increíbles que he visto en la pantalla no es una obra maestra por supuesto pero es una verdadera joya y me encantó esa cosa permaneceremos juntos no es buena idea deberíamos separarnos sí buena idea pero qué tenemos que largar mi valoración de la cabaña en el bosque es de un 8 sobre 10 esta película está llena de giros y vueltas no sabes en qué dirección va a ir es inteligente divertida sangrienta y con un toque sexy con una actuación fantástica de todo el elenco tiene muchos clichés pero claro eso es lo que se trata este film además de muchos guiños a otras películas del mismo género así que espero que la disfrutéis nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado alguien ha enviado esos puntos muertos a por nosotros es fácil quieren ver cómo nos castigan